Continuamos haciendo ejercicios de cálculo con números complejos y este trata de dividir un número complejo 1 más i entre otro número complejo 1 menos i. Se puede hacer la operación de varias maneras. Podríamos recorrir a la fórmula de Euler como hemos hecho en el ejercicio anterior, pero lo que vamos a hacer aquí ahora es utilizar las propiedades de la conjugación de números complejos. 1 más i dividido entre 1 menos i lo podemos poner también así. Multiplicando y dividiendo por el conjugado del número complejo del denominador. Fijémonos que el conjugado de 1 menos i es 1 más i. Multiplicando y dividiendo por la misma cantidad no alteramos la operación original. Veremos ahora por qué lo hacemos esto. Repetimos que el conjugado de 1 menos i es 1 más i. Bien, entonces, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, vemos que 1 más i por 1 más i se puede poner como 1 más i al cuadrado. Y al multiplicar el número 1 menos i por 1 más i obtenemos el 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que esto es el cuadrado del módulo de 1 menos i, que es lo mismo que el cuadrado del módulo de 1 más i. Bien. Lo podemos hacer aparte, si se prefiere, paso a paso, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, con números complejos ahora. Eso es 1 por 1 es 1, 1 por menos i es menos i, i por 1 es i, i por i es menos 1, pero con el menos que va adelante, pues nos queda 1. Y esto es, si esto se anula, nos queda 2. Ya sabemos que esto también, por eso he puesto ya directamente el cuadrado del módulo, porque al multiplicar, en general, nos acordemos que al multiplicar un número complejo por su conjugado, pues esto nos da el módulo del número complejo elevado al cuadrado. El módulo del número complejo. Claro, como a y b es 1, pues esto nos queda igual al cuadrado más b al cuadrado. Y por eso había puesto antes directamente aquí 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. En este caso, pues es 2. En cualquier caso, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues 2. Bueno. Así que tenemos que esto es 1 medio por 1 más i elevado al cuadrado. Bueno, se pueden hacer los pasos de varias maneras, como se puede observar. Todas ellas conducen al mismo resultado como debe ser. Vamos a ver. Ahora, 1 más i al cuadrado. Voy a desarrollar aquí 1 más i al cuadrado. Por el binomio de Newton, por ejemplo, o multiplicando por sí mismo paso a paso, nos queda el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado de i. Ahora bien, el cuadrado de i es menos 1. Así que se va el menos 1 con el menos 1, se anula y nos queda igual a 2i. 2i. Por otra parte, este 2 dividido entre 2, pues es 1. Así que esto es igual a i. Y ahí termina el ejercicio. Que corresponde a la división de 1 más i entre 1 menos i. Bueno, pues esta otra. Bueno, pues esta otra.